Hola, hola amigos de los micos, estamos en un videíto más. Ahora venimos a festejarlo aquí en Rubio, es un pueblo aquí en la ciudad de Chihuahua. ¡Viva el fútbol! ¿Qué venden las personas? Venden este cozole, pero todo está muy rico. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Hoy tenemos un gran día en México, que es el Día de la Independencia. Y vean nada más, para que disfruten. Se está preparando un poco de nueva. Pues acompáñanos en un videíto más. Y festejando el 15 de septiembre. Amigas y amigos, vean nada más. Este es uno de los juegos pirotécnicos que va a haber aquí en Rubio. Ahí están los cohetes. Vean cómo los fabrican. Todo esto ahorita, en la noche, lo van a encender. Ahí se ve la cara de Hidalgo, ¿no? La cara de Miguel Hidalgo. Así los tres cojines decorativos. Y atrás, te paga. Sí, barato. Ya nos vamos. Nada más hoy, doy una, doy otra. Doy esa, doy otra. De mi igual, siempre sale. ¿De qué material son? Pues este material es Páscate y... Ah, es de Páscate. Es duro, ¿no? No, el Páscate o más o menos. No, más o menos. Ahora, vean, fabricado por manos tarumaras. Y mire, le voy a dar un par. Le voy a dar un par. Sí, para que haga el juego. Sale de la cámara. Tenga todo. Ya nada más. ¿Qué costo tiene este violín? Eso. Lo bajito anda a unos 500 pesos. Es más, no le cobre ya ni 350. ¿Dónde lo pueden localizar a usted? Se me preguntarán. Ahora sí, así por todo. Los barrancitos de cobre. Ahí estamos trabajando. Aquí pueden encontrar todo eso. Sí, somos muchos retesanos. Así por lo atendido. Lo quiero guardar. A la una. Todo hecho a mano. Cobertor. Ah, pero miren, qué bonito. Miren, qué padre. Esos que vienen siempre, porque nosotros son collares. Mira nada más. De qué material son. Cobertor. De su pelo suavecito. Cobertor del Chile. Cobertor de la provincia original. Por ese cuento. Que te pague 800. Pero miren, si me paga 800. Atención abusados. Atentos. Se va a llevar ese 800. Uno. Ese. Otro. Ese. Otro. Ese. Se me llama. No importa. No, no. Grande, grande. 800. Ese comienzo. No les cobro 800. Nada más hoy. Ese día, esa noche. Estos son morralitos. Son morralitos. O sea, a un vestido de. No, no sé. Sí, es igual un vestido de. Otro cobertor rino. Especial de lujo. Para la gente bonita de aquí de Chihuahua. Ok. Si no quieres. Si no quieres. Si los Juárez, ¿verdad? Están tejidos. Con. Es de Palma. Es de Sotol. Es de Sotol, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bonito es tanto. Bien tejiditos, ¿verdad? Sí. Seiscientos. ¿Verdad? Con su mano. ¿Quién dice yo? Sí. Todos los juegos. Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Y vamos a seguir dando la vuelta aquí en Álvaro Obregón. A ver. Ahorita empieza el ambiente. Van a hacer pruebas de sonido, yo creo. Va a haber pruebas de sonido. Vean. Qué bonito. Está atardeciendo. Aquí en la ciudad, en el pueblo de Álvaro Obregón. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Bueno, aquí están haciendo pruebas de sonido. Ya Grupo Nonuava. Ahorita a que se avienten un buen bailongo. Vean nada más el escenario. Vean. Ahorita se va a vivir un ambiente muy, muy fregón. Aquí sale el presidente municipal y ondea la bandera mexicana. Pues a ver ahorita, a ver ahorita cómo se pone. Se va a poner muy, muy bueno el baile aquí con Grupo Nonuava. Ya está Grupo Nonuava tocando. Ya está un ambiente. Vean nada más qué ambientazo está aquí. Hemenizado por Grupo Nonuava. Vean nada más. ¿Qué venden por acá? Hay tamalitos. Hay carnitas. ¿Qué más? Menudito, pozole. A ver ahorita qué comemos. Vamos a cenar algo. Vean las más las carnitas. Es que ricas se ven. Vamos a disfrutar ahorita. Hay un chorro de botana. Esto es muy fuerte. Ustedes saben que yo no perdono la cena. No creo. Vean nada más. ¿Qué tenemos por acá? Pozole. Pozole verde, se me hace rojo. ¿Qué más? A ver. Acá los algodones. Acá tenemos el rubio. Muy bonito pueblo. Muy bonito pueblo. El mejor pueblo. El rubio. Rubio. ¿Y este? ¿Qué tal le ha parecido el... Aquí el grito, oiga? Oh, lo máximo. ¿Qué nos puede comentar aquí del pueblito? Pues yo realmente... Pues que está muy bonito, oiga. Sí. Yo con la gente muy noble. Yo vengo de Guauhtempo. Yo vengo a vender. Ah, vengo de Guauhtempo. Sí, vengo a vender, pero aquí ya tengo algunos años que vengo. Sí. Toda semana. Y la gente es muy bonita, muy noble. Muy tranquilo en la mente. Muy tranquilo, sí. Para invitar a la gente de la capital, ¿verdad? También que... Sí. Que se puede venir a disfrutar. Sí, no muy agradable a la gente. Aquí usted puede dejar solo y yo solo y no pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada. No, no, está excelente. ¿Qué la mente allá hacen, oiga? Ya, gracias. ¿O qué? ¿Qué estará bueno aquí para? Pues aquí está muy sabroso, oiga. Nomás que tiene mucha gente la señora. ¿Qué vende la señora? Vende este pozole. ¿Qué más vende, señora? ¿Qué más vende? Pues pozole, tacos, enchiladas. Ahí está, mire todo. Pero todo está muy rico. Está muy rico. Yo aquí, CNE. Eso, ahorita. Bueno, pues ahorita. Ahorita vamos a venir. Seguro que sí. Dale, muchas gracias. Bueno, pues aquí seguimos caminando. Ya, qué ambientazo ahí con Grupo No Nueva. Ahorita, en unos minutos más, van a celebrar. Vamos a celebrar el grito. Ah, acá están las tecatotas. No, no más. Ahorita nos echamos una birria. Nueva. Militrinas, tamales, cocoles. Con toquitos menuneros, caldo de camarón. Cacahuate. Bueno, aquí se me hace que lo que ripa es el menudito. Ahorita nos echamos un buen platito de menudo. Con pata. Bueno, la pata ahorita nos la echamos más. Ah, acá huele muy bien, ¿eh? Menudazo. Ahorita nos agentamos un buen menudo. Con pozole. Bueno, aquí lo que más venden es menudo y pozole. Por lo visto. Acá se ven flautitas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué están. ¿Se ven las flautitas? ¡Flautitas! ¡Flautitas de Chocotia, habanero! ¡Aaah! ¡Flautitas en paso! ¡Oh, son flautitas en paso! ¡Qué ricas! ¿Qué más podemos conseguir por acá? Aquí con mexicanos. Bueno, aquí está. Aquí es donde se ve más lleno ahorita. Dicen que donde está más lleno es donde venden. Mejor la botana. A todos los territorios de los hijos. Ahí sigan viendo el video. Aquí nos vamos a divertir un rato. Vamos a pasar la noche a gusto. A ver qué más nos encontramos por acá. Acá está la Rueda de la Fortuna. Ahorita se arranca. Pero aquí la gente disfrutando del ambiente. Acá andamos en rubio, raza. Acá trae un buen ambiente, Grupo Nonava. Ahorita nos echamos una bailadita, ven. ¡Ay, ay, ay! Ya se está prendiendo aquí la famosa. ¡Machín! ¡Eso! Bueno, pues, aquí seguimos dando el rol. Este gran festejo mexicano. Y pues como vimos, está la... La cena está muy buena. Se ve muy buena. Ahorita vamos a ver qué cenamos. Y a ver qué cotorreos más se van acá. ¡Machín! 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 ¡Gracias! 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 y y pero saben que estaré contigo en verdad es que enloquecer hay un canto de gente, se lo sabe ayer en la riqueza ayer en la cabrilla ayer en la riqueza ayer en la riqueza ayer en la riqueza esta fiesta de la independencia de México muchas gracias por estar aquí y bueno, en este momento nos disponemos a presenciar la ceremonia protocolaria de la celebración de la conmemoración del inicio de la independencia de México en 1810 a cargo pues estamos ya a unos minutos de que dejen el grito el grito de independencia ahorita pues va a salir el presidente municipal a gritar un chorro de raza aquí amigos el presidente municipal va a dar el grito y seguimos con más mexicanos viva los ganas que nos dieron más de nivel de la copia y y y y ¡Suscríbete al canal!